En el mundo somos más de 2.000 millones de usuarios de Internet. Una red que nació como un ensayo hace 40 años. Un experimento que se convirtió en una gran red que eliminó las barreras de la distancia y el tiempo. Hoy, por Internet nos comunicamos, trabajamos y hasta nos entretenemos navegando por cerca de 4.000 millones de páginas que hemos creado a lo largo de estas cuatro décadas. Pero esa capacidad de crear direcciones web se ha agotado. El protocolo versión 4 que hace posible esa comunicación se saturó. La esperanza de seguir creando direcciones web está en IP versión 6. Con este protocolo, Internet seguirá creciendo sin problemas. Miles de millones de direcciones nuevas aparecerán, gracias a este nuevo protocolo que usa el sistema de 128 bits. Si no nos movemos a este nuevo protocolo, mañana un nuevo usuario que quiera conectarse a Internet no podría. Es el momento de hacer la transición. El ciudadano lo que sí que va a ver como mejoras es que va a tener mejores y nuevas aplicaciones gracias al soporte IPv6. Necesitamos más direcciones IP. Es imprescindible adoptar la tecnología IPv6 lo antes posible. IP versión 6, capítulo Colombia.